Ahora todos los futboleros tenemos a Fútbol Connect. Descarga la red social exclusiva para la comunidad futbolera. Es totalmente gratis. Allí puedes compartir fotos, interactuar con amigos, saber los resultados de tus equipos favoritos y mucho más. Descárgalo ya en tu teléfono inteligente, Android o iPhone. Puedes disfrutar de la plataforma que está revolucionando el mundo del fútbol. Trae tu talento a Fútbol Connect y compártelo con el mundo. Gracias por ver el video.